El Observatorio de Fenómenos Naturales señala en su monitoreo que un frente frío que ya se está alejando del país está provocando bajas temperaturas, acompañado de un canal de baja presión que provocará de manera esporádica precipitaciones. Se mantiene siempre temperaturas mínimas al amanecer en León, Chinandega de 21 a 24, Managua, Masaya, Granada 21 a 23, Carazo, Riva 20 a 24, Madrid, Nava, Segovia 15 a 17, Estelín, Ginoteca y Matagalpa 16, Huaco, Chontales, Río San Juan 19 a 23, Río Blanco, Nueva Guinea 21 a 22, Triángulo Minero 18 a 20 y Caribe de 21 a 23 grados Celsius. Las temperaturas máximas esperadas durante este día jueves, León, Chinandega 29 a 23, Managua, Masaya, Granada 28 a 29, Carazo, Riva 25 a 29, Madrid, Nava, Segovia 26 a 27, Estelín, Ginoteca y Matagalpa 22 a 25, Huaco, Chontales, Río San Juan 26 a 29, Río Blanco, Nueva Guinea 26 a 28, Triángulo Minero 24 a 28 y el Caribe de 27 a 28 grados Celsius. Las velocidades de los vientos serán entre 43 a 52 kilómetros por horas, principalmente en la costa Caribe. Desde el Triángulo Minero hacia la parte del Caribe, propiamente dentro del territorio mantendremos velocidades de vientos de 29 a 53 kilómetros por hora. En la zona del centro, velocidades de vientos promedio de 30 a 64 kilómetros por hora, siendo los más fuertes desde Huigalpa, Chontales y Huaco, que mantendrán este tipo de velocidades fuertes de ráfagas. Mientras que en el Pacífico mantendremos velocidades en León, Chinandega y Managua, promedio de 19 a 25, mantendremos velocidades de vientos desde Ginotepe hacia la parte de San Juan del Sur, de 52 a 64 kilómetros por hora, y en la bahía de San Juan del Sur de 43 a 68 kilómetros por hora, ráfagas fuertes que van a estar afectando en esta zona. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.